¡Vámonos a venir pues! ¡Ey! 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 ¡Venganse! ¡Vengan a la! Ayer yo tome un cariño Un cariño que quise tanto Que cuando yo lo he resuelto La pena me va faltando Con amor y con ameno Yo le di mi corazón Sin pensar que ella algún día Le pagará con traición Y se fue Se perdió la dejaría Ay, mi alma Lloraba por este día Se perdió Como alguien que vaya triste Me he quedado Como algo que ya no existe Se fue cuando la quería Se fue como triste el día Se dejó de los abrojos Se quedó lleno de nojo Se fue cuando la quería Se fue como triste el día Se dejó de los abrojos Se quedó lleno de nojo Y ándale pues ¡Ey! ¡Ey! ¡Que echa de silica! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sá! ¡Sá! Ándale porque está en la de silica Arriba Con amor y con ameno Yo le di mi corazón Sin pensar que ella algún día Me pagará con traición Y se fue Se perdió la dejaría Ay, mi alma Lloraba por este día Se perdió Como alguien que vaya triste Me he quedado Como algo que ya no existe Se fue cuando la quería Se fue como triste el día Me dejó de los abrojos Se quedó lleno de nojo Se fue cuando la quería Se fue como triste el día Me dejó de los abrojos Se quedó lleno de nojo Gracias Muchísimas gracias